Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Héctor, me dedico a la seguridad informática y al hack inético y bueno, os vengo a explicar un poquito qué es el pen testing, esta palabra que está ahora muy de moda en el tema de la seguridad informática. Vamos a ver qué significa, vale, está compuesto por dos palabras, como vemos aquí es penetratant testing y es una abreviación pen testing, que quiere decir testeador de penetración, por llamarlo de alguna manera en inglés, pen tester, pen testing y bueno, es lo que venimos a ser los auditores de seguridad informática. Hay auditores de seguridad informática, hay diferentes sectores, tenemos el red team y el blue team, el red team es la parte más ofensiva de la seguridad informática, de los pen testers y el blue team pues es la parte defensiva de los pen testers. Es un oficio que está muy en auge ahora mismo y la verdad es que hace falta mucha seguridad informática aquí nacional. Así que bueno, si os interesa este curso os invito a que pinchéis aquí y os llevará el curso. Un saludo.